Un centavo no vale mucho, ¿no? El 1% más rico del país tiene billones de estos, mientras nosotros juntamos centavos para sobrevivir. ¿Por qué entonces los republicanos en el Congreso tratan de pasar una ley de impuestos que les dará miles de millones más a los más ricos? Ok, sabemos por qué. La pregunta es, ¿por qué deberíamos dejarles que se salgan con la suya? Hagámoselo saber al congresista Herb. Ni un centavo más, ni un centavo en rebajas de impuestos a millonarios y corporaciones multimillonarias. ¡Gracias!